Hoy la cafetería Mondo's Coffee House le dio la bienvenida de regreso a uno de sus trabajadores tras ser apuñalado inesperadamente en la cafetería hace un mes. Nuestra reportera Janely Pedrosa nos brinda más detalles. Con globos y un letrero leyendo Welcome Back Dimas o Bienvenido de Regreso Dimas, es como la cafetería Mondo's Coffee House celebró el gran regreso de su trabajador. Estamos agradecidos y nos sentimos que el que estaba ausente regresó y estamos felices que está con nosotros. Aunque Dimas no quiso salir en cámara, Magaña dice que Dimas estaba ansioso por regresar a trabajar. Nos estábamos esperando y estar pendiente al día que regresa él y pues él decidió regresar el 20 y quería regresar a su trabajo, quería regresar a decir, él nos dijo que es donde él se siente muy feliz. Dimas aún se sigue recuperando de sus heridas y para ayudarlo a cubrir los gastos que se le han acumulado, Magaña estableció una página de GoFundMe para recaudar fondos. En menos de 24 horas que se creó la página, más de la mitad de la cantidad fue acumulada. Ahora esa cantidad ha sobrepasado más de la meta original de 12 mil dólares. La suegra de Dimas dice estar muy agradecida por el apoyo de la comunidad. No hay palabras para explicar cómo nos sentimos. Es increíble para él. Se lo merece. Ha pasado por muchas cosas y es un buen muchacho. Angelina Carlos dice que ella siempre viene a la cafetería de Mondo's Coffee House con su esposo y hoy no fue nada diferente. Esta vez la ocasión aún más especial para celebrar a Dimas. Conocemos a Dimas desde que abrió esta cafetería. Ni siquiera sé cuántos años atrás fue, pero es la persona más agradable que hemos conocido. Estamos contentos de que haya vuelto y esté sano de nuevo. Al momento, Magaña dice que la página de GoFundMe para ayudar a Dimas ya no está aceptando más donaciones, pero aún así están muy agradecidos por el gran apoyo de la comunidad. Reportando en Chico, Janely Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo. Más de 14 mil dólares se han acumulado para ayudar a Dimas.